El reloj ¡Gracias! Un ojo a la izquierda En la sala, ¡guien se va a la sala! ¿Qué es eso? Está bien, eso es todo muy bien No puede tocar el piso primero ¡Gracias, te dale! Un va a la fiesta ¡Gracias, buckle! ¡Gracias, buckle! ¡Gracias, buckle! ¡Pero puede tocar el piso primero! ¡Un va a la fiesta, buckle! ¡Un va a la fiesta, buckle, buckle! Se van a sienten en el guinado de Ferre. ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! La primera posición será para el equipo de la auto. La primera posición será para el equipo de Carlos. Pasa en el centro, pasa en el pleto. Lo vamos a sacar ahí. La nuestra imagen está afuera. ¡Vamos, tídeo! Se prepara Carlos. Pasa en el corto, pisa la garganta y ahí lo taquea. El primer daño para la auto. ¡Va la mano flaca! Se prepara Cohen bajo presión y se prepara acá y lo taquea. Y va a decidir el campeonato. Aldo Sudeba. ¡Saca Cohen sus jugadas! ¡Suelta! ¡Al medio con un falladín! ¡Pico Celis! ¡Mapi Awe! ¡Botellas a medio precio! ¡Pueblo Celacus! ¡Pueblo Celacus! ¡Pate todo poco! ¡Pues pedalizaciones en el agua! ¡Predimos el tercero! ¡Para coger! ¡Saca el stand! ¡Potección suelta! ¡Portito! ¡Al medio! ¡Pueblo! El primer down se le da aquí a Solís. ¡Vamos, Chidre! ¡Juggete en la cara! ¡Viva Chidre! ¡Vamos el tercer down, Sánchez! Movimiento rimando, reversible, Saraje la cordilla... ¡Vamos, Chidre! ¡Juggete en la cara! ¡Vamos, Chidre! 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 Lo van a hacer... Marcador está intacto Saca el balón del equipo de los hombros Obed suelta rápido, Amigo hace el catch Mantiene Carlos Cueves pases al centro Pasecitos cortos El equipo de los hombros Y ahora ven en el pitch Que tiene esa buena familia Sigue en el show de Coen Fuente pases rápido Célix Trabajando trayectoria Célix Trabajando trayectoria Célix Trabajando muy bien ¿Puedo hacer ese balón del equipo de los hombros? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Puedo hacer otro gato? ¿Cómo puede hacer el otro gato? ¿Puedo hacer un holding en contra de la OPEC? Se ha sido el catch La bomba es muy bien. Cuenta el pase. Salga el paquete. Logra a soltar. Se queda corto. Capita el cuero. Pase. Sánchez. Con Fé. Con la bola. Féyaxo nuevamente. Tiene problemas en el backfield. Suelta. En tercer round. La tiene Sánchez. Hace un poco hasta la salida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos Campanita. Vamos Campanita. Vamos Campanita. Vamos Campanita. ¿Cuándo va a ser? Hoy un bien. Todavía nos queda tiempo de juego. Ya el mirada con suerte de lucha. Hoy nos pasa en telepresión. Regresa Jampanita de Hitch. Hoy nos pasa. Muy bien. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! En cada canto es el toletico conmigo. Quedan dos minutos. Aquí viene Roby Sánchez. Escapa Roby a Sánchez. ¡Basura! Sigue el spread del equipo de Roby Sánchez. Saca el snap. Por Ferenc Sánchez. Encuentra Grimaldo. Encuentra Escaulice. Bueno, esta puede ser la jugada del partido, amigos televidentes. Se prepara Roby Sánchez. Ahí la tiene Roby. Pase cortito, le da muy fácil. ¡Bilo! Se está quedando corto. Muy buena la defensa. Ahí con el equipo de Roby. Vamos a la bala. Vamos a la bala. Vamos a la bala. Vamos a la bala para carrer esto. Vamos a la bala. Se puede salir y se lost. Se